A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Entonces son hongos que vamos a marinarlos en ensalada, vamos a marinar bacalao y luego pues haremos ese compendio que se podría hacer en forma de carpaccio de terrinas, en fin. ¿Y qué hacemos? Pues me das el aceite. Pues empezar, me das el aceite. Vete. Aceituna negra, tengo pasta de aceituna negra ahí. A ver, Joaco. El paté, que llaman muchos paté de aceituna negra. Sí, se ve, se ve, se ve. Si hubiera sido trufa, que parece trufa, también viene. También estaría mal. No hubiera pasado nada. Un buen trozo de trufa sería ese. Bueno, le damos aquí unas vueltas. Aquí, ahí pongo en la receta que el bacalao lo sacamos así a tirones, pero como he comprado bacalao desalado y estaba a lomos, pues vamos a hacerlo así, que es lo mismo, ¿qué es, Joaco? ¿Te parece? Sí. A ver, cortando me ha parecido ver espinas por aquí. Entonces, no está bien que pongan espinas, ¿sabes? Porque a que nadie le gustan las espinas. Echamos así. Estoy haciendo mucho, ¿eh, Joaco? Y lo ponemos aquí. Y así nunca sobra nada. Que se nos marine en ese aceite. Y bueno, y no sé qué más. Y lo dejamos aquí, ¿por ahora? ¿Quieres? O sea, el aceite con la pasta de aceituna, el bacalao troceado. Nos falta una cosa, Joaco, mira. Cebolla. ¿Tienes prisa o qué? No. Ah. ¿Yo? ¿Quién, yo, Sammy? No. La cebolla de Fuencampo, que nunca nos falta. La mezclamos aquí. Te daremos vueltas, que se marine también junto con el bacalao y la cebolla. Y unas aceitunas, que las pondremos luego de colación, así. Aceite y vinagre. Tienes el aceitero y el vinagrero. Eso es. Y qué bien lo hago, ¿eh? Cómo te doy, cada vez mejor te doy la botella de aceite. Pues mira y dármela de vinagre. Mira, mira. Qué bien lo hago, mira, ¿ves? Y te la llevo, Joaco. Bueno, el hongo, blanco. Cuanta menos espora tengo, mejor. Hacemos así. Tranchas. ¿Ves, por ejemplo, este hongo ya empieza a tener espora? Bueno, espora no, perdón. Esponja. Se llama esponja. Y ya para estas elaboraciones es mejor buscarlos así blanquitos. Pásame la sal, el aceite y el vinagre de nuevo. Vámonos a hacer una cocina de marinadas, ¿eh, Joaco? Bien de sal. Hoy, su punto de vinagre. Si lo dejas ahí, allá, lo dejarás todo bien. Y aceite y que se cocine aquí esto. No se cocinará porque no lo va a hacer, pero no se quedarán crudos. Y ahora cogemos el tomate. Bueno, esto lo picamos, Joaco. Y luego ya será monta del plato cuando estén todas las marinadas hechas. Pues bueno, vamos colocando de base los hongos que ya están marinados con vinagre, el aceite y la pimienta. Bacalao marinado en frío y hongos laminados al vinagre de Jerez. Ingredientes, bacalao, hongos, tomate, cebolla de Fuencampo, aceitunas negras, vinagre, aceite, sal y pimienta. Para su elaboración, desalamos el bacalao, lo rompemos a tirones y lo marinamos junto con aceituna negra, aceite, sal y pimienta. Pelamos el tomate y lo despepitamos. Lo picamos muy fino y lo aliñamos con aceite, sal y pimienta. Laminamos los hongos y los dejamos macerar en vinagre, aceite y sal. Y para su presentación, colocamos de base los hongos, sobre ellos el bacalao, y coronamos con el tomate aliñado. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay.